Una vez conocí a un huracán Tan libre como el viento Que mostró el espacio sideral Y algunos de sus secretos En una nave de vidrio el viaje empezó En una nave de vidrio el tiempo se paró Tan genuino y natural Irrevelente y especial Ni una aventura se vendrá junto al huracán Una vez caí en un huracán Tarja como el fuego Susurró un secreto a mi oído Y me derritió como hielo En una nave de vidrio el viaje empezó En una nave de vidrio el tiempo se paró Tan fuerte y singular Imposible de controlar Tengo alguna manera que te va a dar Por el único lugar Tengo una nave de vidrio el tiempo De genuino y natural, irreverente y especial Sin duda alguna me dejé llamar por el huracán Gracias por ver el video Gracias por ver el video